...ve fotografías, ve una situación. A ti y a tu equipo que le tocó estar in situ, ver esta realidad, ver niños, por ejemplo, adultos mayores, gente que tiene cara de cansancio, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esa fotografía que tú ves y cuando tú ves una cara de alegría de alguien que te recibe un tato conmigo? ¿Qué sensación te deja y qué le podrías decir a la gente que nos ve a través de las redes sociales? Yo creo que si uno tiene la posibilidad, hay mucha gente que quiere, pero a veces no entiende un poco lo que pasa. Claramente que acá hay gente que está súper desesperada, hay gente enferma, ayer vimos que hay un profesor por ahí que está con signos de hipotermia, que está cansado, mal, digamos, hay gente, hay niños, muchos niños, uno es papá, entonces claramente uno se sensibiliza mucho. O sea, el ver sonrisas, que esto es por un plato de rancha de comida, gente que le salvaje el día, la verdad que es impagable. Por eso que estamos acá y volvimos ayer en la noche, estamos aquí en la mañana, vamos a volver los días de nuevo en la noche, a ver todo, medicamentos, pañales, lo que haga falta. En eso nos estamos enfocando. Nicolás, en nombre del pueblo venezolano, y bueno, de nosotros también, que nos hicimos en eso, que agradecemos, agradecemos su voluntad, y un poco dejamos graficado acá con mis colegas, porque trajeron los chiquillos y la gente que participa en eso. Muchas gracias, Nicolás. Que les vaya muy bien, igualmente. Eso es para la web. ¿Cómo se autogestionan ustedes? Porque vemos que acá hay unos fondos que traen bastante comida, hay utensilios de radio, de empanen. ¿Cómo se autogestionan? ¿En forma propia? ¿A través de las redes? ¿Con amigos? Sí, mira, esto es un partido propio. Nosotros trabajamos y tenemos restaurantes, entonces ocupamos algunas de las cocinas para hacer producción. Después, cuando empezamos a contar de que pasaba esto acá, que había gente viviendo en la calle, que estaba súper complicado, a través de las redes sociales, digamos, no, porque la idea era un poco para ver si la gente se unía a este cuento y quería participar. Y la verdad es que los propios hijos que tienen fundaciones, hay algunos que también tienen fundaciones del colegio para ayudar a la gente, otros que son amigos de todo tipo, gente que tiene empresas, que nos aportaron desde Maruchans, que iban a hacer ahora, otros que tienen heladerías, que están mandando al lado, todos tratan de apoyar de a poquito y empezamos a copiar, hay gente que ha donado plata, así. Nicolás, una última pregunta. Uno de estos de repente lo voy a traer a los canales de las redes sociales, ¿verdad? Ve fotografía, ve una explosión. A ti y a tu equipo que le tocó estar in situ, ver esta realidad, ver niños, ver gente de adulto mayor, ver gente que tiene cara de cansancio, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esa fotografía que tú ves y cuando tú ves una cara de alegría? Yo pienso recibir un plato de comida. Que ese Nicolás sirvió con amigos, familia, en una iniciativa que nace de voluntad propia, para, al igual que otros compañeros, otras personas han venido en forma voluntaria a traer alimentos. Le queríamos preguntarle a Nicolás, ¿cómo nace esta idea? No, nace básicamente porque vimos a través de la noticia que había mucha gente acá que estaba en situación de calle y que estaban complicados. Gente que, obviamente, nosotros trabajamos con actos inmigrantes y sabemos que el tema de la pandemia, el tema... Mira, ¿ustedes almorzaron? Eh, sí. ¿Eso? ¿Eso almorzaron? Sí. Ah, ya. Es un tema... Es un tema súper crítico, porque hay gente que viene a trabajar, a enviar recursos a Venezuela, que todos sabemos cómo está la cosa allá. Entonces, el hecho de no tener trabajo significa perder la casa, significa no tener pa' comida, no tienen retapollo, están a más de 5.000 kilómetros de su hogar. Es súper complicado. Entonces, nació por eso, básicamente, por echar una mano en lo mínimo que uno puede hacer en estas situaciones, si uno puede, por lo menos, tratar de... 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 hacer el... no sé, hacer el gesto y canalizarlo con... con la gente, lo publiqué, se hace corta gente, se van a hacer donaciones. Fundamentalmente, ¿cómo se autogestionan ustedes? Porque vemos que acá hay... Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Manuel, pertenezco a la agrupación ANEPSA. En este momento nos encontramos frente a la Embajada de Venezuela con un grupo de compatriotas venezolanos donde hay adulto mayor, niños, mujeres embarazadas y gente de la tercera edad. No hemos puesto a disposición de ellos para ver la viabilidad de que nuestros compatriotas venezolanos salgan lo antes posible en el vuelo humanitario que el gobierno venezolano ha dispuesto. Existen algunas trabas, no del gobierno, por lo que sabemos ahora, no del gobierno venezolano, sino que del gobierno chileno con respecto a alguna documentación. ¿Cuál es la idea? Como organización, como ANEPSA, es entrevistarnos con alguna persona en la Embajada y darle un curso acelerado a esta situación porque esta gente que ustedes están viendo acá es gente que está en situación de calle, es gente que no ha tenido acceso a sanitarios, a bañarse, lamentablemente.